Hola, hola, ¿qué tal? Hola mi gente bonita, estamos aquí en Vigo hoy en el atelier de Pilar Vande, una diseñadora viguesa de novias y vestidos de fiesta. Lleva más de 20 años en el mercado y realiza vestidos tanto de novia como de fiesta a medida. Trabaja materiales nobles y pues nada, quiero enseñaros un poquito la colección, el atelier y lo que estamos preparando. Cuando llegáis al atelier de Pilar Vande tenéis dos opciones. Comprar colección o comprar un diseño a medida personalizado totalmente para vosotras. Puede ser un vestido de novia o un vestido de fiesta. Yo en este caso he visto un montón de vestidos de novia ideales que por cierto no he podido resistirme y al final me he probado. Os voy a enseñar ahora las próximas imágenes que ya veréis cosas divinas que me encantan, súper lindas, que dan ganas de casarse. Y bueno, yo he elegido el vestido de novia estilo Camille y lo voy a versionar a mi manera y bueno, junto a Pilar vamos a crear un vestido muy bonito y ya lo veréis. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno chicos, y como veis este es el resultado. El vestido Camille versionado en fiesta. Espero que os guste y que os animéis tanto si os vais a casar y a dar el gran paso como si tenéis una ocasión especial o una fiesta a venir aquí a Pilar Vande en Vigo que sé que os encantará y no os va a dejar indiferente. ¡Un besito!